El Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, Antonio Ferreira, señaló que no han tenido ofrecimiento superior por parte del Gobierno del Estado, por lo que el Comité de Huelga será el encargado de definir si se cuelgan las banderas rojas y negras en las dependencias de gobierno. Nosotros tenemos todavía confianza en que esto pueda cambiar. Tenemos todavía el día de hoy, nosotros estamos dispuestos a seguir en la mesa, tenemos reunión con el Comité de Huelga, en cuanto terminemos la reunión me reportaré con la autoridad para decirles cuál es nuestra decisión y nuestra posición, y ya dependerá de ellos si seguimos sentados en la mesa o no, nosotros estamos todavía en esa disposición. Pero el Comité de Huelga determinará si modificamos nuestra petición o hacemos una contrapropuesta, no sé. Nosotros tenemos, de acuerdo a lo que nos autorizó, nos ordenó la Asamblea de septiembre del año pasado, un 20% directo al sueldo, un 30% en prestaciones, y lo que nos ofrece el Gobierno del Estado es un 3.5% directo al sueldo y el 1.2% a prestaciones. Antonio Ferreira señaló que es un derecho de los trabajadores el estallar o no la huelga, agregando que continúan esperando algún ofrecimiento por parte del Ejecutivo Estatal. Bueno, pues esto, lo que pudiera suceder el día de mañana es un derecho que nosotros tenemos por ley, que obviamente creo que hemos tratado de evitarlo, hemos mostrado la buena disposición de nuestra parte, hemos hecho cuatro prórrogas en donde creemos que el Gobierno del Estado tuvo la oportunidad de buscar cómo solucionar esta parte, y seguimos todavía en la disposición de estar en la mesa de diálogo. Lamentablemente, pues prorrogamos para el primero de abril, era para el 10 de marzo, y nos reunimos dos o tres días antes de que se llegara el estallamiento de la huelga, y bueno, tuvimos que hacer otra prórroga para este 22, y pues las reuniones que se han tenido han sido muy escasas, o sea, como que no hay interés por parte del Gobierno del Estado, tal parece que nos dicen o aceptan esto, o aceptan esto, y creo que las cosas no han sido así en otros momentos. Por su parte, la Secretaria de Administración y Finanzas de Michoacán, Marcela Figueroa, agregó que el Estado no está en condiciones de aumentar el ofrecimiento del 3.5% de incremento salarial y el 1.2% a prestaciones. Bueno, no hay una situación económica privilegiada para poder cumplir con las necesidades y con los requerimientos del sindicato. Hasta este momento, ese es el ofrecimiento que tenemos y no podemos avanzar, porque no tenemos las condiciones. Sería irresponsable dar otras cifras si no las vamos a poder cumplir. Quiero decirte que un incremento, el 30% más o menos, habla de como de 400 millones de pesos, que es imposible para el Gobierno del Estado. Pues obviamente que repercute mucho, porque parar el Gobierno del Estado es muy complicado y es una situación que te complica todas las operaciones. Te digo, nosotros, por ejemplo, que tenemos la recaudación, obviamente disminuye la recaudación, pero bueno, también somos respetuosos de las decisiones sindicales. Continúan las negociaciones entre el Estaspe y el Ejecutivo Estatal para evitar la huelga de los trabajadores. Para Noticieros Nuestra Visión, Edson Flores.